Americanino presenta Surco en Rock and Pop y los de Red Verdayer en mi casa Diría que desde el 2012 a la fecha uno puede encontrar todo en vinilo como que ya no hay CDs como disponibles en el mercado como que el arte es chico pero en vinilo al tener el arte un poco más grande que ahora el vinilo también venga con una descarga entonces eso hace que el mercado de vinilo sea realmente como atractivo para las disquerías que es algo que también está medio como es como los videoclubs, está como un poco muriendo Rock and Pop y Americanino están presentando Surco, hoy el periodista, director audiovisual y músico Fernando Lasalvia Es bien raro como lo que se puede ver como el futuro del formato del vinilo porque tengo que contar a mi me pasó que cuando llegaron los CD y todo eso yo los vinilos que estaban en mi casa los vendí pero siento que el vinilo creo que es la única alternativa que existe en este momento para sacar algo físico que valga la pena yo hice un corto del 2008 que se llamaba Edgar y yo tenía un disco del grupo Derby que lo había comprado por Amazon y había una canción que me gustaba mucho y llegué y escribí carepalo a contact.derby.com para ver si podía tener esa canción en el corto y cuando estaba en largo yo les dije oye si es que me interesa hacer el largo pero solo con la música de ustedes llegaron me pasaron la FTP, El Password, Tomás y ahí elegí 14 canciones que son la banda sonora que es solo un grupo que es Derby la película en largo se llama El Incontrolable Mundo del Azar y creo que sería increíble poder sacar la banda sonora una película en vinilo o sacar la banda sonora sería... yo estoy recién en el proceso y estoy feliz por haber sacado la película entonces me cuento un poco visualizar lo otro Americanino presentó Surco en Rock & Pop